Me inspiré en el viaje del famoso escritor William Burroughs a la ciudad de Popayán en 1953 y en su novela Cartas del Yajé. En este relato el escritor narra su travesía en busca de esta planta de uso ceremonial y religioso por las comunidades del sur del país y de alguna manera me interesó relacionar la historia de este eterno viajero que fue William Burroughs con la ciudad que en las noches se presenta como un pueblo fantasmagórico. Lográramos aprovechar la riqueza arquitectónica que brinda el Centro Histórico de Popayán para narrar una historia de misterio, fantasía ambientada en 1953. Tengo una gran influencia del cine negro, de los directores como Orson Welles, John Huston, Samuel Fuller. Fueron importantes entonces para mi primer corto argumental quería hacer algo donde confluyeran todos estos elementos que me inspiraron. En Colombia había un momento importante en la realización cinematográfica y audiovisual y eso de alguna manera es motivo para que todos los realizadores independientes o directores de cinematografía puedan realizar sus proyectos. Luego de escribir el guión decidimos entrar a preproducir y entonces nos dimos cuenta que para grabar de noche necesitábamos un equipo importante de personal para poder cerrar las calles, trabajar la iluminación, toda la cuestión de producción de campo. Entonces decidimos hacer unas alianzas con unas empresas audiovisuales de la ciudad que se convirtieron en nuestros coproductores y ellos se encargaron de manejar el departamento de fotografía, el sonido, la producción de campo. De esa manera pudimos empezar nuestro proyecto ya en el campo de preproducción y también de alguna manera diseñamos un modelo alternativo en el que vinculamos no solo empresas del sector privado manejando la premisa de Popayán, una ciudad de película, es decir que el corto se iba a prestar para promocionar a Popayán como una excelente locación cinematográfica, un destino turístico cultural.